El sistema de integración centroamericana SICA ya inició en Honduras bajo el lema de lucha de todos, un nuevo enfoque en la seguridad centroamericana. Con el desarrollo de cuatro foros sobre medios, seguridad ciudadana, competitividad y seguridad y fortalecimiento institucional, inició este jueves en Honduras la cumbre del sistema de integración centroamericana SICA, que tiene como punto central la reunión entre los presidentes del Istmo prevista para este viernes. El canciller hondureño Arturo Corrales dijo que la cumbre será presidida por los jefes de gobierno, pero lo fundamental es que muchos de los ponentes no serán gubernamentales, sino miembros de la sociedad civil. A esta reunión se tiene previsto que viaje el presidente Otto Pérez Molina, acompañado por el ministro de Exteriores Harold Caballeros. En este contexto, la secretaria de Estado, Junta de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson, aseguró en El Salvador que la cita de presidentes centroamericanos a realizarse este viernes en la capital de Honduras permite ir a revisar la estrategia regional de seguridad. Datos oficiales de Estados Unidos indican que por Centroamérica pasa el 87% de la droga con destino a Estados Unidos y en el Triángulo Norte, como Guatemala, El Salvador y Honduras, actúan grupos mafiosos de maras que elevan la criminalidad. Aunque pueden ser abordados por los mandatarios, dentro de la agenda del SICA no figuran tres temas controversiales que al parecer podrían disgustar a los visitantes estadounidenses, entre los que destaca la despenalización de la droga propuesta por Guatemala, el Piamaso de Paraguay y la diferencia que existe desde hace muchos años entre Nicaragua y Costa Rica.